Este año, la UAM cumple 45 años y sus libros celebran en la FIL Guadalajara 2019. Buenas tardes, estamos aquí para la presentación del formario Música de Transfiguración de Gabriel Ramos. Es para la UAM escapotzal que un privilegio que este libro salga. Es el primer poemario de Gabriel. Yo digo que es un poemario de absoluta madurez. Él se me queda viendo así como quien sabe qué. Pero bueno, ya entré a su fin, les va a comentar el libro y supongo que Gabriel querrá hacer algunos comentarios y lecturas. Pero bueno, hay algo que me gustaría decir. Aquí en la cuarta hay un texto que Gabriel mismo generó. Y nada más voy a ver lo que dice al final, que me parece a lo que venimos hoy. Que dice, la mayor apuesta consiste en adentrarse en el silencio, sin enturbiarlo, y salir con un puñado de palabras persistentes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriel, muchas gracias por la invitación a presentar este trabajo. Si puedo apostar, le da la lista mucho a que le gusten las cosas de mi vida. Es un libro muy bonito. Bueno, como ya saben, el libro es la magnífica de la figuración. ¿Qué es una transfiguración? Tal vez se preguntarán. ¿Alguien sabe la transfiguración? Bueno, yo hice mi tarea descubrir que la transfiguración es básicamente como una transformación en la que se tiene como resultado, no es una metamorfosis, sino la revelación del verdadero sentido de la verdad naturaleza de ese objeto que se transforma. Una transfiguración bastante famosa, por ejemplo, es aquella del Evangelio, en la que un cierto personaje muy conocido empieza a establecer la luz de su ropa, ¿no? A un lado, a un lado, de los profetas, que se oye por primera vez, ¿no? Este es mi tarea, por ejemplo. Este personaje muy famoso, que aparentemente era más común, este que le sugerió, de su mamá, que convertía en una nueva, que se transforma ahora en una identidad, por ti, que el profeta y el negro de la iglesia, este es mi tarea. Entonces, esta es una transfiguración, una revelación también, tomando ese sentido con el contenido de este libro de Gabriel, Música, es una transfiguración, ¿no? Gabriel Ramos, por si no lo conoces, es suficiado en el libro de literatura hispánica, pero también especialista en literatura medieval, en literatura de los siglos de oro, su poesía surrealista, como lo haces, su tesis de doctorado de su colegio de músico, pero también, déjame decirles, es un especialista en la poesía, pero en muchos sentidos, la poesía como forma, y si alguna vez quieran escuchar esas palabras metábolas, metábolas, Gabriel sabe de quién sabe, pero también, como ética, en serio, es una persona que lo que a mí no importa de la poesía, es publicarla, es una persona que lo que a mí no importa de la poesía, pero también es un compilador, casi tirano, que seleccionó de muchas versiones de muchos poemas, que ha escrito, ha escrito muchísimos, ¿verdad? Yo he leído, he tenido la fortuna de leer los dos, de esos, de esas versiones anteriores, y así es para mí, va a decir, que ya eran como concedidos, muchos imágenes, que ahora no estaban, que no, se devuelven las entradas, pero sí que se quise, de un comentario, por fin, ya uno empezaba a reconocer esa declaración, y las razones de que había elegido tan poco texto, y se nota esa acción, la transfiguración, desde los discípulos en que lanzó este poemario, y están bajo unos discípulos, que forman un poema en sí misma, incluso en la primera página, y si me permites ver los discípulos, está, como forma un texto posible, dice, dirás un nombre en el cuarto blanco, en el cielo roto, en los días de ojo, música de transfiguración, es un haiku, es un poema por lo que conforman este libro, y sin embargo cada libro es un discípulo, que se va vendiendo todo, todo lo que pasa. Uno de los poemas que extrañé de esta canción que yo conocí, es que las aves son palabras de la estrecha, y entonces en este libro hay muchísimas aves, así como las que están más fuertes, hay las bebes, todo se convierte o en aves, o en rocas, o en ríos, en árboles, aves, ríos, sin sentar a vos, ¿no? Hay muchas aves en el texto de Gabriel, y como Gabriel le gustaban de pronto sus fechos de esta época de juventud, en juegos visuales había unas formas sobre las que las palabras estaban fuertes, como así, ¿no? Como desperdiciar la página. Ya que uno lo leía diez veces, dice, claro, está imitando las aves volando, ¿no? Por, por, distribuyéndose por, por la página. Y uno se sentía muy contento de leer recibirse el texto. Se sentía aún no listo, ni técnica que sí no había. Ese, ese, ese fue más claro, y es que el texto temporal, ¿no? Si quisiera, ¿permites? Ese texto. Es de este poeta maduro para este libro. El texto. En su sopo, fueron ondas iluminadas, de pájaros de escapa. Plumaje de luz, baño en la nariza, un litio de pájaros de la nariza. Los resultados, como verán, están reducidos al mínimo. Es más, lo vuelvo a leer, por favor, porque hay más diferentes lecturas. En tus ojos, trondas iluminadas de pájaros de cata, plumante de luz, mañana blanca, bullicio de pájaros al aire. Entonces, en la misma línea, en el mismo recurso, hay un montón de recursos. Entonces, comienza con los ojos que son como frondas, ¿no? O sea, vegetales. Pero son así como frondas que tienen luz. Entonces, ya el vegetal, ahora, incluye también lo actual, pero resulta que son frondas de pájaros que se escapan. Entonces, ya no es nada más una relación entre los ojos y los árboles, sino que son una relación entre los ojos, el árbol, los pájaros, que además están echando a volar. Y luego, vienen los dos puntos que pueden ser, ¿no? Todas las funciones que tienen, los dos puntos, la explicación, la remuneración, así. Y entonces, resulta que, de esto del plumaje de luz. Dice ya tu mismo. Irán unos ojos, por dejo, pero ¿cómo han llegado a alcanzar esta fuerza? O más, crean estos mismos ojos, la mañana blanca por por el serrido que hay más que están haciendo a la mamá, ¿no? Entonces, en esas son las cosas que obtuvo a cambio el texto, ¿no? Ya pareciera que ya no te permite jugar con esas secciones visuales y forzar a las palabras a que digan todo y que quieran todo lo que tienen que decir y sugerir con la pura expresión verbal, o sea, trae el truco de margen, la radio, el juego, que si no van a estar con la verdad, la palabra, la fe, 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 la fe. Y luego hay un poema que es muy simple, que es que está bien mucho escuchar en tu voz, y también hay que estar en la página siguiente, porque otra vez, no otra transfiguración de esas cosas, por para que no sean escuchados. ¿Por qué? 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 Días. A ver si no está diciendo que esté recuerdo la transfiguración habitual, parezca la delas, lo que hice, nada más que no sean bunos costeros que tienen, especialmente estudiantes que tienen instrucciones de estudiantes y estensiones de estudiantes, mismo que el entorno es la expresión del SRs. De entonces, como nosotros, podemos tomar цветudios, que en esta expresión al tema, los dos puntos de eso para que sepan a la vida y sepan a la vida y sepan a la vida ¿sí? ¿puedo tomar? gracias ¿sí? ¿sí? entonces mi sorpresa es que ahora lo importante es lo era los ojos los que sepistían de alguna manera ahora mi poeta posa la mirada en su y entonces esa mirada es el gorrión que se posa en un séptimo que ahora es un árbol en su aire hace un momento eran las salvas que creaban la luz y ahora dice tú y un árbol no cualquier árbol sino de sol como si fuera tan fácil y entonces que se traigan esas frutitas tan 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 así y transfiguraciones que vemos con mucha frecuencia en que el universo y hay poemas en los que uno siente pues de otro hay palabras hay un mismo tipo de ¿no? que se están repitiendo pero de todas maneras que se transforman uno y uno ve como que se están transfigurando justamente ¿no? por medio de la música de esta de esta poesía y bueno si me permites ¿podrías leer por favor el poema de la patria de la patria de la patria de la patria? así el de polo negro y ¿sí? 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 Gracias. 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 A ver, joven, escriba la paráfrasis del poema. Ya, 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 ya. Polo negro y nadie. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Cierra en la boca. Tiempo que en el silencio oscila. Ambas se me abran. ¿De qué está hablando el poeta? Creo que cada uno de los cuentos es ayer, María. Bueno, me esperaba saber cuál es su interpretación. Pero esto también es como muy del autor que hoy estamos celebrando. Es como un poeta que se abre, digamos, con un tipo de construcción mediofamista. Hay como una imagen en la iglesia. Tal vez es el polo de aproximación. Un transformamiento muy abstracto. Y esta imagen es llevar hasta que se sienten más por supuesto. Entre la vacía, en dirección. Más intuición. Más referencia. Hasta llegar a un negociado, hasta llegar a un planteamiento en el que, en el que lo estético, lo estético, tal cual, va más allá del sentido. La metáfora está muy por encima de la vacía. No, uno agradece el texto por más que se sienta en la vida, porque eso permite, facilita la construcción. Y aquí lo importante es justamente la metáfora, ¿no? Para que uno pueda construir esa imagen a partir de los elementos de la característica. Los verbos renuncian, creo yo, a esa característica de la causa y la consecuencia, ¿no? Al ser activos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 para identificar lo mitológico y lo mismo. Estar en la cama. Cabe conmigo. La opuente, que la verdad es que ya cuando me decía del fan de la poesía de Gabriela, fue sobre ese fondo. Esto, Gaeli López, que son como muy conocidos, pero a lo mejor de pronto no recordamos. Python es el poder que quiere conducir el cargo del sol. Y, por supuesto, él es tan joven ferrarialista. Es tan experto que se le va de las manos y tiene un final bastante táctico. O sea, que como todo joven que quiere salir a manejar el Ferrari, que es un pequeño, que termina ahí chocando. Entonces, esto es una cuestión de pasar este juego. La opuente es un visionario, que fue el que hizo advertirle a los troyanos que no recibieran el caballo que se les había regalado. Es decir, no hay que confiar en los griegos ni cuando dan regalos. Y justo por esa declaración fue castillado, que los dioses lo castillaron. O sea, que los dioses ya estaban, también ya tenían un favorito, como siempre, ya descendían haciendo horas. Así que lo castillaron de una manera tremenda, tremendamente específica. que se logra muy bien en distintas escrituras, que están en las escrituras, las serpientes, ¿no? Se lo devoran casi poco, desde la centrada económica nacional, y al ponte y así dices. Y además, que vemos ya que sí, por tanto, que termina. Y esto, Héctor, ese héroe extraordinario, sin deberla ni temerla, ¿no? Hay que defender a la patria, que hay que defender a la familia, y que ustedes lo hacen, pero no hay que defender nada, que ver este héroe, sin, bueno, meducha y demás. Entonces, aquí, estos poemas, yo vi como que mucha reiteración de la expresión de la sangre. La sangre que aún goteando, aún escapándose de estos personajes, representa algo, ¿no? Es una vida, es algo que va a germinar. Es una sangre distinta, ¿no? En estas épocas, tan malizadas, de sangre, es una sangre con muchos sentidos poéticos. También flores. Y otra expresión, que es muy bonita, es la cabeza en llamas. La cabeza en llamas, que se hacen los personajes, en otros poemas, desde la calle vacía, la cabeza en llamas, ¿no? En llamas, por tanto, estar pensando en llamas, porque uno tiene fiebre en llamas, y estar de antes, el día de hoy, y luego de su esposa, el día de hoy, que se llevan a estos lugares, estos días. Y yo, como, a los escuelos, que aparecen en el libro, y que se llevan a estos lugares, estos días. En este momento, particularmente, el ejemplo, donde será diferente, del apartamento, en el de de la que se les viene. En este momento, en el centro de este mi compañero, de la que se les envía. Estar bien, en el centro de este mi compañero, que vean, detenidas cómo tienen que ser famous, de modo small del научo realmente amante. Que esta manera, que esta manera, es la situación de los padres, actú治 되는 partidas por el ruido y alum coatところ, y la universidad. Gracias. 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 Y en una especie de dedicatoria, en la página 7, se dice, Música de configuración es el ensayo de una conversación que nunca tuvo lugar. Ante la dificultad de encontrar un espacio para ella, se fueron abriendo paso a estas líneas a lo largo de varios años, siempre bajo la condición de que superaran una barrera de silencio, silencio banal, traumática y conciencia. Bajo la banal, traumática y conciencia. Las voces que sobrevivieron a este río nocturno, como Mento, Satovácea, Mánchez de Pinta, Luchas de Vendaya, fueron las formas de vida. ¿Con quién era esa conversación y la origen? 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 ¿Con quién era esa conversación? ¿Con quién era esa conversación? Y a veces es una verdad terrible, ¿no? ¿No? ¿No es que es un Dios que en cualquier momento se va a lanzar un rayo y adiós? Sí. 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 Gracias. 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 El versículo dice, voces más ligeras que los pájaros. Otra vez, por favor. Y pasa en el siguiente verso y va a encontrar una cosa. Un espacio, inventora de la vida. La ligeria sería la última. Voces más ligeras que los pájaros, inventora de la vida. ¿Qué onda por la puntuación y la poesía? Porque además desde la primera sede de ella, ya muchos de los pájaros han sido Causey, con la misma cosa, con la misma suecencia de los pájaros. Cómo sí de verdad. ¿Qué onda por la puntuación y la poesía? ¿Qué onda por la puntuación? ¿Qué onda por la puntuación y la poesía? ¿Qué onda por la puntuación? ¿Qué onda por la puntuación? Gracias. 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 saliendo cuando el agua se le pega, no pensaría que el agua se le tiene, pero ese mismo es el agua o el río con las consecuencias, con las miedas, ahí cae, yo sea solo una salida tabla, y si quieres ser divertido, caminar si todo es pelear con las células, y este con el miedo de caer, que no es un socio, el vacío ya de la gente, camisa de fuerza en el aire, mordazo de fin, las palabras, y una flor y mixta y la fiera de tener todo el día, andar escaso de luz, y tu voz sea espuma de cabeza, abre los ojos, también abre la cabeza, y el cuerpo de los ojos, está lamentando y difícil, cada ciudad es yo, están limitada, es una forma, parece que el tema, los que quedan, los que quedan, los que quedan, los que quedan, los que quedan los que quedan los coches, Gracias. 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 La UAM cumple 45 años y sus libros celebran en la FIL Guadalajara 2019.